El periodismo de Cajeme se fue a engrosar las filas de Morena. ¿Qué hay de cierto en esto? Pues mira, el fenómeno de Morena es un fenómeno muy característico. Obviamente que despertó y ha despertado expectativas en mucha gente, pero el parón del PRD en cuanto a la militancia en las comunidades, en las colonias, se mantiene igual o incluso se ha incrementado con las campañas de afiliación que hay. ¿Hubo migración? Hubo algunos, pero en cuanto a número no es significativo. Hay algunos cuadros que sí se fueron a Morena porque fue su decisión y es parte de la libertad política de transitar y lo bueno es que transitan en la misma línea. Pero no ha habido una, hasta ahorita que sepa yo, alguna afectación de baja en el padrón, ¿no? ¿En septiembre se eligen un nuevo dirigente nacional, estatal y...? Sí, así es. En septiembre hay la renovación de la dirección nacional, de la dirección estatal y de las direcciones municipales. Esto implica que se va a cambiar el presidente y el secretario de nivel nacional por consejos, que se van a cambiar los consejeros a todos los niveles a través del voto universal, directo y secreto. Y que, bueno, el INE, a petición del partido, es el que está organizando estas elecciones para tratar de resolver un problema que se ha presentado añejo, pero muy preocupante y debilitante para el partido, que son las elecciones internas, son zafarranchos, son pleitos, porque, bueno, se acusan de que controlan, una fracción controla el proceso. Ahora el INE es el que va a llevar adelante el proceso electoral interno y yo espero que esto nos permita un fortalecimiento, ¿no? Que la gente vea que, bueno, que esas cosas que nos han pasado quedan atrás. ¿Con cuántas medidas se acuerdan? Aquí son varios miles de compañeros que hay. El padrón, el pico del padrón llegó hasta cerca de 20 mil afiliados aquí, 14, 18, ¿no? Pero a raíz de muchas cosas, pues se redujo, ¿no? Y ahorita el padrón yo creo que anda cerca de los 8 o 9 mil afiliados, PRDistas afiliados, ¿no? ¿Cómo lo ves para el 2015? Yo veo para el PRD, aquí para el 2015, lo veo yo con una posibilidad ante el problema que hay de los partidos de la derecha, del dinero, lo veo con una posibilidad muy buena a reserva de hacer un trabajo ligado a la gente, un trabajo que esté en la preocupación de la gente que más lo necesita. Y este espacio aquí yo lo he transformado en eso, en un espacio que está cerca de las colonias, de las comunidades, en la pleito por el pavimento. Tenemos una serie de planteamientos y vamos a conseguirlo. Por la electrificación de comunidades tan alejadas como Cumuripel Porvenir, que en 15 días arranca según la información que tengo. Y esas son propuestas que nosotros hacemos, problemas relacionados con la gestión diaria, pues de que le preocupa a la gente, incluso a la gente le preocupa más el asunto del agua que a las lámparas LED. El asunto del agua es un problema que no se ha resuelto, tiene que ver una verdadera tarifa social donde a la gente que más lo necesita se le resuelva de esa manera. So I've come to Mexico because I think it's fun.